Bienvenidos, vamos a hablar de las películas de X-Men en general y varias opiniones que tengo al respecto. Veamos, comenzamos esta saga de películas de X-Men con la primera parte que es X-Men del 2000. Y bueno, aquí pues todos los fans recibimos con los brazos abiertos esta gran película, ya que pues nos mostraba un dientes de sable, nos mostraba lo vendo, nos montaba cosas del pasado de lo vendo. Pero la verdad, a todos nos encantó nuestra primera aparición de Hugh Jackman. Vamos con X-Men 2 del 2003 en la que pues continúa la saga, de alguna manera pues ya Marvel empezó a ponerse en serio, empezó a añadir más personajes, empezó a desarrollar más los personajes. En X-Men la decisión final pues hostia, con la bestia, o sea, impresionante, yo creo que hasta ahí están muy bien las películas. Continuamos con X-Men Orígenes, lo vendo 2009, una peli aceptable, no es de las mejores, pero bueno, aún era bastante aceptable. De Hugh Jackman yo creo que ha llevado a lo vendo a un buen nivel, ¿no? Como fan bastante friki de lo vendo, no me convencería cualquier personaje decir que Hugh Jackman está muy bien. Pero ya vamos a X-Men, primera generación del 2011, donde nos muestran ya un cíclope distinto, nos muestran un rodador nocturno que no acaba de gustar. O sea, yo creo que es una de las más chungas de todas, ¿no? Y ese Charles Xavier joven, ¿no? Ese Magneto que es otro actor, ¿no? A mí esta película, a mí como fan de X-Men, no me acaba de convencer, la verdad. Continuamos con lo vendo y inmortal de 2013. Aquí, pues sí, ¿no? Aquí sí que creo que hicieron un buen film, ¿no? Creo que inmortal tiene trozos muy interesantes donde, por ejemplo, pues directamente copian momentos de Frank Miller, ¿no? Bueno, copian aquella saga del obezno, de Frank Miller, donde nos mostraron que era prácticamente un samurái lobezno. Desde aquí decirle a Frank Miller nos lo has dado todo. Y yo pienso que fue una gran película. Fue una gran película de las mejores, ¿no? Ya continuamos con X-Men, días del futuro pasado. No está mal, no está mal. O sea, es una buena película, pero bueno, ya empieza también a flojear. Tiene grandes momentos, hay que decir, X-Men, días del futuro pasado. Pero bueno, ¿no? Y ya continuamos con un clásico de clásicos, que es Deadpool. Sí, Deadpool. Ese gran personaje llamado Masacre, que empezó como asesino. Empezó saliendo en las páginas de X-Men. Y de Masacre se transformó en Deadpool. Uno de los personajes más famosos hoy en día de Marvel. Yo creo que en un tiempo casi se va a comer a Spider-Man. O sea, Deadpool es la ley, ¿no? Y bueno, Deadpool, Masacre, salió en las primeras páginas de los X-Men. Y bueno, hay algo curioso de Deadpool. Por ejemplo, en uno de los primeros cómics, cuando aparecía con X-Men, les decía, sí, sí. Yo no soy mutante, pero me uno a la patrulla X. Pero con una condición. Que me paséis el traje de la chica maravillosa. O sea, solo por eso Deadpool de 2016 es magnífica, ¿no? Y bueno, ya continuamos con X-Men Apocalipsis de 2016. Y bueno, aquí sí que ya tengo que decir cosas. Tengo que decir cosas. Primero, ese apocalipsis no me lo acabo de creer. La historia dentro de lo que cabe la cuentan. Pero hay algo en esa película que para mí no funciona, ¿no? También el hecho, por ejemplo, de cambiar, por ejemplo, el origen de Magneto. En esta película nos muestran un origen de Magneto que no tiene nada que ver con el cómic. O sea, nada, cero. Ese rondador nocturno como de risa. Esa nueva tormenta que ya no es la que era. O sea, ya sabemos que pueden cambiar los personajes y los actores, lo que queráis. Pero no me acaba de dar la chispa, ¿no? Y sobre todo, Sansa Stark no es Jean Grey. ¿Lo escucháis? Sansa Stark, que se vaya a Winterfield. Pero que no me venga aquí a X-Men Apocalipsis. Sé que a mucha gente le va a encantar que salga gente de Juego de Tornos. Pero como pasa con Star Wars, parece que en X-Men todos acaban saliendo son de Juego de Tornos, ¿no? Y bueno, acabamos con Logan del 2017, que pues ya comenté lo que me gustó. Que es de mis pelis favoritas. Se lo vendo de la historia y que creo que nunca van a hacer una mejor, ¿no? Pero bueno, llegamos ya a lo que falta por estrenar. Que es esa nueva película de... Sí. La Fénix Oscura. Como escucháis. La Fénix Oscura. ¿Y quién hace de Fénix Oscura, eh? ¿Quién? Sansa Stark. Lo escucháis. Sansa otra vez es Jean Grey. A ver. Me estoy pensando si de ir a la película o no. Porque la verdad. Para ir a ver. A Sansa Stark. Transformándose en el Fénix. La verdad. O sea, no la acabo de entender. Sansa Stark no es el Fénix Oscuro. Ni lo va a ser. Aunque hagáis una película, no me... Yo no me lo creo Stanley. No me lo creo. Y no me lo creo porque llevo más de 20, 30 años leyendo cómics. Y bueno. Para finalizar, hablemos de esa nueva película de los nuevos mutantes. Donde sale otra persona que sale en Juego de Tron. Parece que es una película de terror, los nuevos mutantes. Pronto la van a estrenar. Y hombre. Pues tal vez voy a verla. Tal vez voy a verla para ver si realmente... Aria Stark... Hace bien del papel que parece que, si no recuerdo mal, es loba venenosa. Pero bueno. Más allá de eso. Os amamos en Figuras de Acción Nebur. Seguiré comentando películas de aquí, de allá, ayer y de hoy. Y os queremos seguir coleccionando figuras. Nos vemos en el siguiente reseñón de Peliculón. ¡Hasta vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!